No, yo creo que el plan va a salir adelante porque el gobierno de Papandreou tiene mayoría, tiene votos en el Parlamento para que salga adelante. El otro día ganó una moción de confianza con los votos de sus diputados, del PASOK, del Partido Socialista Griego, y yo confío en que la semana que viene, estoy prácticamente seguro, la semana que viene el Parlamento también va a apoyar. Lo que pasa es que los países europeos y las instituciones europeas le están diciendo al principal partido de la oposición griego que es el partido que estaba en el gobierno cuando este desastre tomó proporciones descomunales, le están diciendo, oiga, usted también está implicado, usted también tiene que apoyar. No podemos estar aquí en vilo toda Europa, incluso más allá de Europa, el resto de las economías importantes en el mundo, por el hecho de que usted, que fue, o su partido fue, quien estuvo en el origen de este desastre, ahora diga que no quiere mojarse, que no quiere arrimar el hombro y que no quiere votar. Y el resto de los países de la zona euro, claro, no tenemos los problemas que tienen Grecia, Irlanda y Portugal, pero si Grecia, en particular, ahora, pero también en su día, Irlanda o Portugal, no son capaces de salir adelante con el apoyo que le estamos dando, las consecuencias también nos van a llegar.